El próximo 26 de febrero dará inicio el esperado Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, uno de los eventos deportivos más destacados del país. Santos Ramírez Cuevas, secretario de Turismo de Guerrero, informó que dicho evento, año con año, ha sido un éxito rotundo, con entradas agotadas y una afluencia diaria de alrededor de 10.000 personas. En este momento decirte que se activaron todos los canales de conectividad, es decir, inclusive vuelos que se habían cancelado, están ya siendo activos, hay vuelos por parte de las líneas Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús, de Cancún, de Monterrey, de Guadalajara, de Tijuana, de Ciudad de México, que estarán dando servicio a este uno de los eventos más importantes. En cuanto a la capacidad hotelera, Acapulco cuenta actualmente con alrededor de 7.100 habitaciones disponibles, además de aproximadamente 2.000 habitaciones adicionales en plataformas como Airbnb. Cada vez que el Abierto Mexicano tiene un sold out, es decir, que todos los boletos están vendidos, pues nosotros tenemos una repetición de 10.000 personas diarias. No quiere decir que haya un número mayor de personas, pero sí que sí hay un reemplazo de gente que puede venir a ver dos, tres primeros partidos, gente que llega solamente para las finales y gente que se queda toda la semana. Entonces por ahí nos da un factor de visitantes y participantes de hasta 30.000 personas tan solo en esta semana. El secretario de Turismo destacó el esfuerzo y la dedicación del Grupo Mundo Imperial, que ha trabajado arduamente para garantizar que todas las instalaciones estén listas para recibir a los visitantes. Además, señaló que no solo se ha trabajado en la infraestructura del estadio principal, sino también en mejorar las instalaciones adyacentes y resolver problemas estéticos en las canchas. En cuanto a la derrama económica esperada, se proyecta que el evento genere alrededor de 500 millones de pesos, no solo a través de la venta de entradas, sino también gracias a la participación de expositores y patrocinadores. Con imágenes de Ignacio Pérez, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.